Amigos viajeros de Canturce, estamos en un lugar único en el mundo. Estoy hablando nada más y nada menos que la isla de Holbox, aquí cerca de Quintana Roo. Y me siento súper feliz de estar en esta agua tan rica. Hace un calor tremendo, pero esta agua lo compensa todo. No hay olas, puedes nadar, disfrutar. Estoy de pie. Y es un día maravilloso. Y recuerden que esto solamente lo pueden vivir en Viajando con Canturce. Así que les recomiendo que estén al pendiente de todos nuestros viajes próximamente aquí en Holbox. Solamente Viajando con Canturce. ¡Gracias! 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 ¡Las personas que dan absolutamente los que vienen de belíssima la electricidad'm!!! Y esto es... ¡Canturce! ¡Ahhhh! ¡Suscríbete!